Saliendo de maquena un rato antes que salga el sol Yo no tengo GPS pero tengo mucho amor También tengo algún defecto pero hay uno que es peor Es que escucho por la boca acércate corazón Háblame, 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 háblame por favor Como siempre dice Axel cuando pierde la razón Oh nunca es fácil, oh ya lo ves Es que no se conforma, sabe que puede doler Axel cuando pierde la razón Axel cuando pierde la razón